¿Cuál fue el balance? Salen en una competencia tan larga, tiene sus variables que salen en el momento y hay que ir resolviéndolas y bueno, tuvo muchas variables, así que se terminó y eso fue positivo. ¿Y cómo se llega para estar bien? Bueno, acá están siempre pretemporada, ¿no es cierto? Sí, sí, llevamos casi todo el año compitiendo a full, entrenando a full, el Guille ha corrido más carreras que yo, eso también te lleva como una pretemporada también. Lo mío fue más gimnasio y entrenamiento y bueno, tratar de estar a nivel como para poder disfrutar un poquito las competencias. Pero sí, todo el año, todo el año metiéndole pila. Guille, ¿cómo comenzó el año? ¿Cómo andas? Buen día. No, muy bien. La temporada mía apunto al Nacional de Triatlón, en la cual voy bien, que arrancó en el fin del 2019 en Formosa en la Copa Panamericana y entonces ya arranqué ahí con un primer puesto. Después, por cuestiones por ahí económicas, decidí no poder seguir con el Nacional y bueno, pude retomar de nuevo San Lorenzo y bueno, sale la Copa OG en diciembre y bueno, es una carrera que no puede faltar. La verdad que es una carrera larga, como decía el Walter. Walter dice, ¿se disfruta? No, no se disfruta, porque son cuatro o cinco horas de sufrimiento. Una carrera muy buena, un marco muy bueno, acá en casa, entonces es algo que no podés faltar una carrera que la tenés acá. ¿Cómo es una preparación de un día full, digamos, para estar bien y llegar bien? Y un día completo, bueno, de acuerdo a lo que te toque el entrenamiento del día, bueno, Walter también lo sabe bien, o natación o ciclismo o gimnasio y así. Aquí son tres horas, cuatro horas diarios, hay veces dos de entrenamiento y acá no hay un mes del año en el cual se descanse, ni un día. Tenés el día de descanso, un día para nada, pero no descansamos en todo el año porque termina la temporada de triatrón, arrancamos la temporada de duatrón, yo hace varios años que digo, no voy a correr duatrón en invierno, pero no corro duatrón, pero tengo la suerte de, bueno, poderme a correr un Ironman afuera a final del invierno nuestro. Entonces tengo que entrenar todo el invierno. Así que bueno, se viene este domingo el triatrón del Sol en San Juan, campeonato argentino, es un sprint, o sea, venimos de una distancia larga del fin de semana y nos vamos a un sprint que es explosivo, así que bueno, tengo buenas expectativas para esta carrera. Y luego, bueno, la final del campeonato nacional y en abril un 70.3 para cerrar la temporada del año. ¿Y lo tuyo qué se viene? A él todavía le falta. No, yo ahora paro por un tiempito que tengo que hacerme unos estudios y unas cirugías y después, bueno, ya pensando para la próxima temporada, entrenar todo el invierno ya para la próxima temporada. Bueno, no solo fuimos nosotros dos, de Río Tercero estuvo mi hermano corriendo, que también hizo muy buena carrera, la cual se preparó prácticamente nada, la hizo muy bien. Nito Rodríguez, que hizo podio en su categoría, un grande Nito. El Maurito Viñasu, que es uno de los amigos que por un problema que tiene en la rodilla no lo puede hacer completo, así que lo largo en postas. Bueno, y el Cristian Perrulli, que fue la primera vez que se largó. La primera vez que se largó esa distancia también, muy bien por él, felicitaciones a él también. Y varios chicos de acá, de la zona, que anduvieron bien y que lo terminaron. Así que, y después amigos nuestros que nos ayudaron, que nos alentaron, gente de acá de Río Tercero, de Almas Fuerte, familias que nos fueron a alentar. Así que eso también les queremos agradecer, porque gracias a ellos nosotros completamos las carreras. ¡Gracias!